Música Comentarios nacionales políticos del ingeniero José Blandón Castillo Oiga Fernando, estimado televidente, este resumen que hizo Cati, gracias Cati Este resumen que hizo Cati de los medios de comunicación Fíjese, le digo algunas cosas Uno, mire la noticia del Panamá América sobre Antay Y yo me imagino que la señora esta, Maitín, estará dando todas las explicaciones Ahora en la mañana, ya debe estar llamando a una conferencia para explicar todo esto Porque se ha pasado todos estos días escribiendo contra la Asamblea Nacional Y cuando vaya va a encontrarse con muchas cosas que le tienen de ella Ojalá salga a explicarle al país lo que aparece en primera plana del Panamérica Y si usted quiere revisar todo lo que ocurrió después de ¿Se acuerda cuando hablamos del comunicado del gobierno? Que salió de jueves para viernes Y lo que hizo fue poner en primer plano De nuevo De nuevo un tema que es muy grave En el periódico de crítica hay un buen resumen de todas las posiciones De todas Incluyendo una entrevista que dio el fiscal de cuentas Que sin ningún remedio Remedo, no remedio Dice que sí Que él se reunió y que lo va a dar para eso Que el Consejo de Seguridad estaba Y que el Consejo de Seguridad El siguiente ha dicho que no Que el Consejo de Seguridad jamás participó en investigaciones No es que el Consejo de Seguridad El decreto que crea el Consejo de Seguridad No le da esta función de hacer investigaciones forenses No le da Punto Así que no vamos a inventar Cuando usted tenga alguna duda sobre la ley Lea el decreto, lea la ley Y entonces se resuelve el problema Por lo que dice El Esteria de Panamá trae un editorial Que yo comparto 100% con este respecto al caso de la Corte Oye una audiencia del Pleno ¿Quién está dilatando este proceso ya? La Corte La Corte tiene que decidir ¿Cuántas veces, Fernando, hemos dicho aquí? Que decida si tiene o no competencia para ver el caso de Ricardo Martínez Punto Que decida Mire lo que hizo el magistrado juez de garantía En una abierta violación a lo que es un juez de garantía Ya lo había hecho anteriormente El juez de garantía tiene la potestad de decir Hombre, este señor necesita que lo vea el médico Va y lo ve Pero él no Se inventó otra para decir que él no tenía La capacidad De autorizar que se hiciera una Examen Una revisión médica ¿De acuerdo? Pero anteriormente lo había hecho Ese zigzagueo Ustedes no se olvidan de la frase El señor se va a morir ¿O no? Sí Entonces Él lo manda a la Corte Y entonces es el Pleno La Corte es la que está demorando este proceso Por eso es que el Hidroel de la Estrella de Panamá Tiene razón Hay que resolver este problema El señor de la Corte Suprema La Corte no tiene Pues te está parada Están mirando este caso Y ya perdió competencia, hombre Ahora le hablo un poco sobre eso Que no solamente eso, José Sino también Tiene que explicar ¿Qué hacían ellos reunidos Con funcionarios del Ministerio Público? No solamente eso Que un juez de garantía Terminó con un fiscal Y con los que estaban Supuestamente investigando eso No es normal Sin presencia de un abogado De la persona que está acusando La presencia permanente Del jefe del Consejo Federal En la Corte Suprema de Justicia A ver, vamos Los abogados pueden dar nota De esto que yo estoy diciendo Y la prensa tiene Un resumen El periódico La Prensa Fernando De lo que pasó en las elecciones En el 94 Una sugerencia solamente Fíjense que en esas elecciones ¿Usted se recuerda a las elecciones del 94? Bien La encuesta última De las señores de la prensa ¿Qué decía? Valladares iba a ganar con 28% Estaba en primer lugar Después le seguía Voy a decir de nombre Robert Meli con 24 Después seguía Chinchorro Chinchorro con 16 16 Y Mireia con 14 ¿Cómo fue la elección? Valladares con 33,1 Mireia con 29 33,3 Mireia con 29,1 Es decir, 4 puntos Y algo de diferencia Entre Pérez Valladares Y Mireia Moscoso El cantautor panameño Rubén Blades Con 17 O sea, la encuesta Estaba mal hecha Estaba mal hecha Y el presidente Endara estaba A la baja A la baja En popularidad Es verdad El gobierno Endara una cosa Después que se murió Y cuando salió De la presidencia El gobierno Tenía una mala Emensión Pero Señores de la prensa Le falta el contexto En que esa elección Se dio Las cifras No dicen nada Si no es el contexto Me parece muy mecánico El análisis Que se hizo allí Para de esos resultados Aprecio el trabajo Por las cifras Que nos da Pero falta contexto En la que se dio Ese proceso electoral Vamos a las cosas Que están sucediendo Usted ha visto En algún periódico Estos números que le voy a dar Las agencias Evaluadores de riesgo Dieron las calificaciones Para Panamá Se las doy Fish rating Le da la calificación A Panamá De B B B Mayúscula Estable Para grado de inversión Grado de inversión Moody Le reitera a Panamá La calificación De B Mayúscula A Minúscula A minúscula Dos Positiva Para grado de inversión Standard & Poor Mantiene la calificación De Panamá B Mayúscula B mayúscula B mayúscula Triple B mayúscula Positiva Para grado de inversión Las tres agencias Reguladores de riesgo Le dan grado de inversión A la República de Panamá ¿No les parece una buena noticia? Yo creo que es una noticia Que todos los panameños Debiéramos entender Y fíjese Cuando usted escucha A los políticos diciendo Parece que no leen Estas cosas Esto es malo Esto quiere decir Que todos estamos bien No Esto es bueno Pero no quiere decir Que estamos bien Eso es lo que quiere decir Que las cifras macroeconómicas De Panamá Con respecto al manejo De finanzas y deuda Nosotros tenemos Suficientes recursos Para afrontar nuestra deuda Y esto hace que el capital El costo del dinero En Panamá Sea más bajo Eso es una buena noticia Y encima se vendió Cableondo Sí Y además El Banjo Nacional Creció su cartera En 17% Están buenas noticias Pero parece que a la gente No le gusta la economía No Le gusta el simplismo De decir Todo está mal No Yo no digo que todo está bien Yo digo que hay cosas Que están mal Pero hay cosas que están Sí Súper bien Bueno Hay un comunicado Fuertísimo Por parte de los productores Agropecuarios Claro Porque eso está mal Porque la política Pero van para la calle El 25% Y fíjense No es un problema de crédito Es un problema de políticas Agropecuarias Esas importaciones Cuando yo estoy levantando La cosecha Esos tratados De libre comercio Que hemos firmado Han sido en contra De nosotros mismos ¿Ve? El presidente De los Estados Unidos Tiene razón Cuando está protegiendo A sus productores Nosotros tenemos que Proceder a nuestros productores Simple Oiga En el caso De lo que va a pasar hoy En la Corte Suprema de Justicia Hoy hay un pleno De la Corte A las 9 de la mañana Yo quiero invitar A la Corte Suprema de Justicia A que resuelva este problema Ya Desde que se está dando Tantas vueltas Entonces fíjense Lo que pasa ahora Querellantes Presentan un recurso Para que no se dé la reunión Es un proceso De dilación Si esto lo hubieran hecho Los abogados de Martínez Le quiero A un acusado Uff Bien Yo quiero exhortar A la Corte Suprema de Justicia A que procedan En el marco de la ley Y la Constitución Y las primeras cosas Que tiene que decidir La Corte ya Es que ellos no tienen competencias Para este caso Y dos No dilanten más esto Ya Para que van a darle más vuelta A esto El juez de garantía Se ha despumado Él dice que se va a tomar Todo el tiempo Que a él le dé la gana ¿No así? Él Que tiene la capacidad Y para eso Es el juez de garantía El juez de garantía Para que es un juez de garantía De acuerdo Al sistema penal acusatorio Como esto es un sistema Garantista Para garantizarle Que se jode el cumplimiento Y para que los fiscales No Él es el contralor De la legalidad Y una de las cosas Que él tiene que garantizarle Es el derecho a la vida Él y cualquier juez de garantía Y si ya hay una persona Que está enferma Y requiere Él no debe titubear El juez de garantía Este juez De la Corte Suprema de Justicia Tiene la potestad Pero se la pasó Por los forros Y entonces Se burla de nosotros Se burla Porque él no se burla De Martinelli Él está sentando Precedentes negativos Por eso yo estoy en contra De lo que está haciendo Porque esos precedentes Se pueden utilizar Para que continúe El law fair Ahora extendido Al 19 Entonces eso no puede ser El país no se puede manejar así Por eso que es importante Que se investigue Todo lo que hizo La estrella de Panamá Lo que investigó La estrella de Panamá Tiene que haber respuesta A todas estas cosas Y hay mucho más Y fíjese usted En marco de todo esto El viernes Se detiene El ex ministro Suárez Mañana le voy a hablar De esto Que tengo Información sobre eso Pero esto es parte Del law fair Que estamos viviendo Y seguimos en ese Yo diría Como una especie De chantaje político En el marco De todo esto Mire lo que está pasando En España Hay varias compañías Que están Licetando en Panamá Para la ampliación De la extensión Del metro Desde el corredor Hacia Tucumán Entre ellas La empresa española AOHL Que entra A esta licitación Del metro de Panamá A la extensión Del metro 2 Con el consorcio Mota Engel No sé si tiene nada Que ver con nadie Así se llama Así se llama El consorcio Que se llama Línea Línea Ampliación Esta compañía Igual que Apciona Constructores Están Investigadas En España Por una especie De ponerse de acuerdo Entre ellas Y va a estas dos Compañías más Para fijar precios Y Determinar Quien se ha ganado Más que Miren usted En colusión En colusión Ojo con esto Que está pasando En nuestras empresas Bien Veamos un poco De la dinámica Electoral Fernando Este modo Estelivente Voy a partir Por el FAP Usted ha visto La discusión Entre Saúl Méndez Y Richard Morales Fíjese Mi apreciación Creo que Saúl Méndez En sus intervenciones Públicas Sigue siendo Él Pero con más Capacidad Dialéctica De comunicarse Pero con la misma Firmeza En sus posiciones Pero ha mejorado Sustancialmente Su forma De comunicarse Pero conserva La firmeza De su planteamiento Y eso lo hace A él Acuérdense que En política El que aspira A aparecer Renuncia a ser Le doy un ejemplo Lo que la gente Admiraba Y admira De Ricardo Martinelli Es que él es auténtico Él va allá Y se come un rapado Pero no lo hace Por gracia Él es así Y anda mal vestido Porque él es así Pero nunca Renunció a ser Por parecer Y la gente Lo mira Como lo que Un hombre auténtico Saúl en sus apariciones Ha mejorado Su nivel de comunicación Porque la comunicación No es hablar La comunicación Es hacerse entender Tiene que ser Bidireccional Pero sin embargo Me llamó la atención Que Morales En aras de complacer A todo el mundo Ha adaptado En el papel De la neutralidad En lo políticamente correcto Sí Y entonces En lo políticamente correcto Es como un poco El discurso De Cortizo Que es un discurso Jugando A estar seguro Sin apostar a nadie Usted no puede estar bien Con todo el mundo Los dirigentes No son así Además el mundo Lo obliga a usted A tomar decisiones Y creo que Richard Morales Se ha equivocado Muchacho Está más Propenso a ser Harbariano Harbar El es de Harbar Muchacho bien inteligente Yo reconozco su talento Pero ha perdido La identidad Porque yo lo esperaba A él Firme en sus principios Con más claridad Pero su Su lenguaje Casi amorfo No le parece Totalmente inocuo Sí No ha generado Ni un debate No Ni ha dicho nada Que genere Nada No ha dicho nada Nada que sea Impactante A pesar de que viene De un partido Que tiene un discurso Muy Muy Contundente Frente a todo Mientras en el partido Panameñista El debate está entre El candidato Echelescu Y el candidato Holandó Y voy a decir algo Que Es mi hijo Pero Mi trabajo aquí Es decir lo que está ocurriendo Creo que La campaña Se ha polarizado Ellos dos Creo que Las publicaciones Que estaban saliendo El fin de semana De Echelescu Echelescu Quiere parecerse Mucho a Varela Y es un error De él Claro que las obras De Varela Tienen valor Sin duda alguna Pero Dicho como lo está diciendo Ayer salió en el periódico La Parenza El sábado Creo que fue que lo vi No El maestro Bueno Usted no lo lee Pero Mi trabajo es leerlo todos Por razones De principio Gástricas No lee ese periódico Esta mezcla De la falta de identidad Eso es lo que Uno tiene que ser uno mismo Contrario a lo que plantea El candidato Holandó Que se ve más Para los panameñistas Como una Propuesta ganadora Para el mayo De mayo Aquí Esto no es competir Para competir Esto es competir Para ganar Aquí quedar de segundo No es una opción El que queda de segundo Pierde Punto O gana o gana No hay premios De consolación En la lucha Por el poder ¿Vamos tan claro? Entonces esto ha polarizado Y noto El partido panamista Muy movilizado En todo A lo largo Del territorio Mientras Por la misma Ley electoral Que aprobaron Los diputados Los partidos Que ya pasaron Sus primarias Están como En segundo plano Porque no pueden Hacer campaña No pueden tener Propaganda Lo más que pueden Es estar conversando Por ahí O de fiesta en fiesta Y así no se consigue votos En realidad Entonces La contienda Fíjese Los independientes Los independientes Casi la mitad De los votos De los independientes Vienen de los partidos Casi el 90% De esos votos Se van a los partidos Nuevamente Entonces En realidad No hay un independiente Yo no sé si usted lo ha visto Con la capacidad De decir Este es el líder No hay Entonces se concentran Las tres grandes fuerzas políticas Bueno Que lo que dice Un poco La encuesta De Sid Gallup Y veo Por ejemplo A Rómulo Que está dándole vuelta A ver Vamos a ver ¿Cuál es el principio De la unidad En cambio democrático? ¿Por dónde Pasa la unidad En cambio democrático? Por Martinelli Pasa por Martinelli O sea No es que vean La posibilidad O no posibilidad Es que tienen Que anunciar Para mí Que el candidato De ellos A la alcaldía Es Ricardo Si lo es No lo es Ya será otra Discusión Pero sellar La unidad De cambio democrático Pasa Por Martinelli Y porque apoyan A Ricardo Martinelli Punto Si no lo hacen No hay unidad Usted lo ve De otra forma Yo no lo veo De otra forma Además Como no tenemos Encuestas Y no le paran Bola a las encuestas Porque las encuestas Esto que La prensa publicó Del 2000 Del año De 1994 Usted recuerda Eso fue dramático En la campaña Esa La votación Estaba cerrada Hasta el final Y ganó En una Dinámica política Muy parecida A la dinámica Política de hoy Un gobierno Bien desgastado Pero a pesar De que el presidente Tendara No desarrolló El offer En la magnitud Porque pudo haberlo hecho Bueno lo empezó Lo empezó Pero no lo hizo Porque al final El PRD se convirtió En el soporte Con inteligencia política Tanto Valladares Como Gerardo González Y Don Fito Duque Y Pachi Michel Que estaban en ese escen Decidieron No Endara debe terminar Y cuando la democracia cristiana Les restó el respaldo Y la democracia cristiana De treinta y tantos Eleadores Quedó en uno al final Esa fue la liquidación En ese momento O sea recuerda Jamás nunca levantaron Por eso es que le falta Al artículo de la prensa Le falta Carne Para entender Lo que está ocurriendo El contexto En que se dio Esas elecciones Es muy parecido Al contexto En que se van a dar Las elecciones En el año Del 2019 Y es por eso Que importa mucho Mucho Pero mucho La experiencia La capacidad dialéctica La capacidad De poner sobre la mesa Por eso que por ejemplo En el FAP El discurso De Saúl Méndez Es mucho más convincente Porque No ha hecho concesiones Nada más Que de forma Pero siga poniendo Poniendo posiciones firmes Y creo que Richard Que tiene capacidad Intelectual Ha pasado A querer ser Un dirigente De la clase media Hermanos Esta es una competencia Por los más necesitados Que son los que más votos tienen El pueblo en general Necesita Verso Representado En ustedes En hombres O sea mujeres La que vayan a las elecciones El que no arriesga Una campaña electoral No gana Ejemplos Lo que pasó en México Lo que pasó en Brasil Lo que pasó en Costa Rica En los Estados Unidos Y lo que pasó En los Estados Unidos No copiarse Porque somos diferentes Y hay que ser auténtico Y reitero Termino con esto Todo político que aspira Que renuncia a ser Y aspira a aparecer Está muerto Esta es una campaña Por lo auténtico Por los compromisos Por la firmeza Por la experiencia Por la capacidad De dirección Este es un país fragmentado Entonces aquellos hombres Y mujeres Que tengan la capacidad De reconstruir Mire todo lo que Mire todo lo que Estamos contando nosotros aquí En medio de todas Persecuciones En medio de todo Estos escándalos políticos En medio de todas Estas vaivenes Y de dominio Económico O sea Los hombres Que estén Los que estén Envendidos A los poderes económicos No pueden ejercer El liderazgo De estadistas Este país No necesita empresarios Necesita estadistas Digo además Que ya la lista Para dirigir el país De impostores Pues Toda esta gente Llegó vendiendo un discurso Que ninguno Tenía intención Ni de cumplirlo Ni de ser Lo que ellos decían Hay independientes Que vienen los partidos Y dicen que son independientes Ayer fueron de los partidos Y hay independientes Que no dejan de pedirle Para favores al gobierno Y a los grupos económicos Y dicen que son independientes La independencia No es un problema De estar en un partido Yo puedo estar en un partido Y tener independencia Por ejemplo En el régimen militar Había más independencia Para pensar Y decir los puntos de vista De nosotros Cualquiera que fueran Entonces Es el problema De arriesgar cosas De manera que Está interesante Lo que va a pasar Aquel que crea Que todo está escrito ya Perdió juego Gracias 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 Gracias